¡Muy buenas amigos! Hoy os traigo una nueva pildorita, un nuevo capítulo corto de 9bits podcast, de vuestro podcast de referencia. Y hoy os voy a hablar de Like a Dragon Infinite Wealth. Es un título que he podido estar jugando estos días y que lo cierto es que me ha gustado mucho y eso que el anterior me gustó pero con muchos asteriscos. A mí el Yakuza, el original de Ichiban Kasuga, me pareció súper interesante por su propuesta de adaptar el JRPG a la fórmula de Yakuza, por ese homenaje que le hacía y por cómo adaptaba todas las historias típicas de Yakuza a un JRPG. Sin embargo, tenía ciertos problemas de ritmo, ciertos problemas al final de grindeo y que era como que no acababa de aprovechar al 100% las conexiones que había entre el pasado de Yakuza con este juego. Sin embargo, este título creo que sí que lo logra. Me parece un juego, un JRPG muy sólido en la que el personaje está mejor contextualizado, en la que el pasado de la saga se junta bien con su presente. Y a mí me ha pasado una cosa, que yo este juego lo he jugado con relativa calma, es un juego largo, hay que jugarlo intensamente para poder analizarlo. Pero que era un título que no me pasó con el anterior, que era que cuando acababa una partida y me iba, me apetecía llegar a casa para volver a seguir. Cuando lo cierto es que el anterior a veces se me hacía un poco bola, pero este no. Este era porque tiene una extraña forma de funcionar como un hogar este juego y no todos los títulos del mundo consiguen ser así. Por su humor, por sus personajes, logra ser un poco una casa. Y como he creído que para hablar de la saga Like a Dragon hay que hacerlo con gente experimentada en esta franquicia, he dicho, ¿por qué no traemos a una persona que sabe mucho de Yakuza para analizar con él charlando este juego? Así que me he traído a Rafa del Río, que ha jugado intensamente a Infinite Wealth, y juntos debatiremos y analizaremos los puntos clave de este título. Ya estamos aquí, vamos a abordar este análisis de Like a Dragon Infinite Wealth con la persona que más sabe de Yakuza del mundo, o por lo menos de Ciudad Real, que es Rafa del Río. Rafa, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Pues muy bien, muy bien, tío. Además, contentísimo con esta entrega que, jolín, que después de Gaiden, que estuvo bien, pero bueno, era un DLC así, una cosa intermedia. O sea, qué bonito lo que ha hecho Ryuga Kotoku, porque claro, yo decía, joder, se ha ido Toshihiro Nagoshi, la hemos liado. ¿Lo echas de menos? No lo he echado nada de menos, absolutamente nada de menos. Yo tampoco, ¿eh? O sea, descansa Nagoshi, te lo has ganado, y deja que los niños sigan trabajando, porque claro, estamos hablando de gente que en verdad, un equipo que lleva desde el principio con Yakuza. Mira, yo te digo así, para introducir esta conversación que vamos a tener sobre el juego, que yo no soy el, o sea, me gusta, por supuesto, la saga Yakuza, he jugado a muchos de esos juegos, pero no soy el mayor fan, y te diré que me ha gustado. Y ya no como un Like a Dragon, sino por la historia que cuenta, y también por el RPG, porque te diré que tuve mis problemas con el juego como JRPG en el título anterior, momentos en los que había que hacer un grindeo absoluto, momentos en los que no acababa... Es como que el juego no acababa de mezclar, entender bien que era un JRPG, y creo que por esa parte lo tienen muy bien medido, abrazan mucho más el meme, y le tienen hasta mejor pillado la mano a Ichiban Kasuga con lo buen y tonto que es. Totalmente de acuerdo. Hay tres puntos aquí, súper importantes, que son, en primer lugar, cómo lleva a cabo el juego de RPG, porque, claro, en el anterior lo que tú dices, si llegabas a un punto que volvías a un escenario clásico y tenías que hacerte una mazmorra de pisos y pisos y pisos para poder seguir la historia, y mal. Además, con el licente de que aparecían personajes como Goromajima, como Saeji Mataiga, y era como, tío, quiero seguir la historia, pero no me dejas. Infinity World lo hace súper bien. Muy bien, muy bien. Basta con que disfrutes del juego, de lo que te ofrece del juego, de esas conversaciones para aumentar la afinidad con los compañeros que luego te ayudan, de esas batallas que encuentras, de esos señores con colonita que vienen genial para subir a nivel y conseguir cosas ricas, tío, y al final es que no te das cuenta, o sea, vas mejorando y no te das cuenta. Eso por un lado, por otro, lo que dices. Ichiban Kasuga está muy bien perfilado. Está muy bien, mucho mejor, porque es más humorístico, o sea, abraza muy bien el meme de que Yuji Hori puso ya ahí con Dragon Quest para todo lo que era el JRPG, y lo abraza muy bien. Yo cada vez que sale Nancy, que se le sale en la langosta del hombro, yo ahí digo, o sea, mis palmadas, ¿no? Es brillante, o sea, es que es brillante, tío, porque además es lo que tú dices, no es solamente que el personaje esté mejor perfilado, sino que todo el mundo a su alrededor ayuda, o se amolda, mejor dicho, a ese sentido de humor del personaje, que ya no es tan infantil, pero que es mucho más divertido, tío, ya no tiene la paranoia que tiene con el Akawa, ¿no?, con el jefe, que en el juego descubrimos que es otra cosa, pero no vamos a contar nada, y mola un montón. No sé, creo que está súper bien, tío. Y en tercer lugar, me gusta mucho también cómo perfilan a Kiryu Kasuma, cómo le dan ese toque de descanso, de que ha llegado ya una edad en la que lo que quiere es disfrutar de la vida y estar rodeado de personas, ya no es ese caballero solitario. Yo creo que es un poquito como Don Quijote y Sancho Panza, tío, aunque no haya sido nunca su escudero, Kiryu, Ichiban Kasuga, pero sí que es verdad que tienen ese punto en el que Kasuga, por un lado, es ahora más maduro, más adulto, pero igualmente divertido, y Kasuma es ahora más dicharachero, está ahora más de acuerdo con su auténtica naturaleza y no con ese código de conducta y acusa que ha llevado desde que era un niño para intentar convertirse en cazaba, ¿no?, en ese ídolo que tenía. Me ha gustado eso que has planteado porque yo más que verlo como Sancho Panza y Don Quijote, que es un poco lo mismo, lo veo más como estas pelis de los 80 de poliserio, poligracioso, y como que los dos se van retroalimentando muy bien, y me hace coña porque además tampoco gustan tanto de su contraste de personalidades, o sea, lo hacen de una forma muy dulce, porque el chiste creo que viene por el propio concepto de la serie Yakuza y por Laika Dragon, los chistes vienen de fuera, pero ellos van funcionando muy bien, y con lo que comentabas de Kiryu, y volviendo a la parte de JRPG, que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado cómo se ha reformado el combate, las zonas que hay de, bueno, no sé si en el primero creo que no estaba, ahora hay una zona que gira en torno al personaje para marcar que puedes caminar por ella, eso no estaba en el primero, ¿no?, en el anterior. En el primero estaba, pero no estaba tan bien hecha. Vale, porque yo notaba que había una gran mejora. El primero se podía hacer lo de dominó con los enemigos, o echar a un enemigo contra un aliado para correr o matara, subir la afinidad, todo eso estaba. Pero no se le llegaba a sacar el juego, es un poco como los JRPGs en los que los elementos de estado, los ataques de estado, funcionan muy raras veces, que también pasaban el primero. Y ahora, sin embargo, todo funciona como la serie. Funciona muy bien. Es que tienes esta zona, o sea, cada personaje tiene un pequeño círculo a su alrededor con el que puede desplazarse libremente, y si los enemigos están cerca de él, puede impactarlos. Luego, está muy bien llevado el tema de los jobs que tiene cada personaje. Pero es que además me gusta mucho que se vuelven muy, hacen cosas muy locas, como que Kiryu tiene tres tipos de combate. Que puede pelear con estilo, puede pelear de forma mixta, o puede pelear a lo bruto. Y te juro que me encanta cuando le pones el modo bruto, que el tío se echa las manos hacia atrás como si fuera un oso apenas de tocar, y hace agarres a los Zanjev. Y me gusta mucho que el juego, tío, al final se va volviendo bastante profundo en lo que es el combate, y sabe incorporar novedades que saben irse más allá de la historia de yakuzas, y que saben incluso parecer un JRPG formidable. Y otra cosa con el tono que también me gusta, y ya te dejo que me sigas contando, es que me flipa que la trama normal, la trama que va siguiendo el juego, orbite tanto entre el humor, lo mamarracho, a veces un poco el sí porque sí, y cuando se ponen con flashback y con cosas, joder, se vuelve oscura de cojones. Tiene un contraste muy bien llevado. Es muy bruto, porque creo que aquí le han cogido el tono a Nagoshi, y ahí creo que se ha reunido todo el equipo, y ha dicho, bueno, vamos a ver, creo que son 3 o 4 guionistas los que hay, los que firman la obra, y han dicho, vale, a ver, esto, todo lo que siempre hemos querido decirle, que no nos hacía ni puñetero caso, vamos a meterlo. Entonces, claro, a mí me flipa que primero en el combate estén teniendo sus coñitas entre ellos, estén animándose y tal, que te entras de la mitad, porque la holanda en japonés no se puede poner en inglés. Sí, yo lo juego en inglés, de hecho, yo lo juego en inglés. La traducción de inglés español es la que, o sea... Sí, sí, sí. Baila eso, o sea, la localización está guay, o sea, los textos que leemos están muy bien llevados, porque ahí creo que están bastante bien localizados, pero cuando pones el juego en inglés y lees, y dices tú, espérate, no estoy diciendo eso exactamente, pero bueno, venga, vale, que me río. Necesito, yo necesito escuchar la voz en japonés, porque... Claro, claro. Y me mola mucho eso, que primero es un combate muy animado, están hablando entre ellos, están avanzando en esa relación que tienen, y claro, te justifica que después de un combate haya mejorado la relación entre todo el grupo, porque han estado hablando, han estado ayudándose, han estado tal, con muchísimos componentes estratégicos, con muchas historias que me vuelan la cabeza. Pero es que luego el caminar por la calle también tiene ese toque. Que ya no es por Japón, espera, vamos a aclarar esto, que lo que ocurre es que por avatares del destino, al final Ichiban tiene que irse a Hawái, y ahí se resuelve una gran parte de la trama, y qué pasa, que en Hawái la gente super maja, va diciendo aloha, y se introduce un sistema en el que tenemos que ir saludando a la gente, haciendo unos super colegas de ellos, buscando a nuevos Sujimon, que están por aquí perdidos, y que se le da un tono, o sea, es como que el juego quiere ser como más mamarracho, más divertido, y al irse a Hawái, es como que el propio entorno de Hawái favorece mucho este humor y este colegueo. Claro, es que ten en cuenta que Like Dragon, Infinite Wealth, empieza con el planteamiento de que los buenos han ganado, o sea, la mafia china y la mafia coreana la lleva Song Hong, la Yakuza supuestamente se ha disuelto, y el único grupo que queda, que es el grupo Seiryu, está siendo super majo. Claro, te cogen un punto en el que, luego pasan cosas, obviamente, esto es un Yakuza, pero te cogen un punto en el que ese irse a Hawái, que me gusta porque además la introducción yo pensaba que iban a ser 10 minutos, 15 minutos, son tres capítulos, y te meten ahí en el juego y tal, y cuando apareces en Hawái es lo que tú dices, todo cambia, empieza todo con muy buen rollo, tienes tu botón para saludar, para crear esa mecánica de hacer amigos y tal. El otro día por el Carrefour iba yo con la niña para comprar, te lo juro, íbamos los dos. ¡Aloja! ¡Aloja! ¡Majalo, sí, sí! ¡Oe! La gente flipando, la niña muerta de risa, a mí ya con eso no vale, pero es muy guay, muy buen rollista. Pero de pronto llegas a un punto en el que... Sí, sí, boom va. Pero un boom que su padre dice, ¡ostras! Y luego sigue, pero luego vuelves a las coñitas. Además me gusta mucho porque en este caso las subhistorias se han limitado un poco. Sí, gracias a Dios. Y lo que han hecho ha sido todo ese nivel de locura de esquizante meterlo en la campaña, o sea, en el desarrollo de la historia principal. Y me parece genial. Tienes tus subhistorias, sirven para conseguir mercenarios, que son invocaciones que haces dentro del combate pagando dinero, pero la historia en general y todos los giros son una burrada. Luego tienes, tío, lo de la isla de Ondoko. Sí, cuéntame eso. Cuéntame la isla de Ondoko. Que me dijiste... La isla de Ondoko... El tío me puse por Twitter. ¡Ya hice lo de la isla! Cuéntamelo de la isla. Pues la isla de Ondoko es... Si habéis jugado a Yakuza y Shin, recordaréis ese extra de tener la casa de... Bueno, de Kiryu en la versión japonesa, con la Haruka de versión japonesa, y cultivar y no sé qué es cuanto. Pues en este caso, te da una isla entera a la que llegas con una introducción a lo cuento de tarot que me parece magistral y en esa isla tienes que ayudar a un grupo de personas, entre ellas dos mascotas súper odiosas, pero que al final me coge todavía más odio, pero bueno, qué vamos. Y tienes que conseguir que una isla, que en su momento fue un resort de cuatro estrellas, vuelva a ser un resort de cinco estrellas, limpiando basura porque se ha convertido en el objetivo de los basureros bucaneros. O sea, aquí vemos otra vez las coñas de esta gente. Y entonces tienes que limpiar basura, farmear recursos, pescar, cazar. Hay una zona a la que los Ujimón, que bueno, que es una parodia de Pokémon que ya ha aparecido. Increíble esa parodia. O sea, mira. En este caso, eso te voy a dejar a ti que lo hables, que tú controlas más de Pokémon que yo. Y entonces, bueno, pues tienes aquí un montón de misiones, un montón de historias que te ayudan a un punto y aparte, porque además llega en un momento de la historia muy tenso, muy intenso, el que te dice, bueno, ahora necesitamos unos días para acertar. Y, jo, qué casualidad que Kazuba en ese momento aparece en Isla de Ondoco. Son unas vacaciones. O sea, al principio es un poco estresante cuando ya vas cogiendo el punto. Vienen visitantes, tienes que hacerle regalos, tienes que producir, construir recuerdos para eso. Muy chulo, de verdad. Me ha vuelto loquísimo. Te da para dos o tres tardes, hay que echarle ahí. Sí, sí, sí. Y muchísimas recompensas, mucha pasta, pastita gansa que hace falta para luego comprar las cosas. Y hay otra cosa que me ha vuelto loquísimo, que viene después de lo que podríamos decir la mitad del juego, que llega un momento en el que pasas a controlar a Kiryu Kasuma y se abre aquí, Adrián, qué bonito. Cuidado, sin spoilers, que te conozco, sin spoilers. No, no, no. Es un tour por los recuerdos. Qué bastinazo. Porque tienes y Jincho y Kamurocho plagado de circulitos a los que si vas y le das al botón A, vives un recuerdo. Rememoras una forma de esto tal. Claro, pero es que hablamos de escenas desde el primer Yakuza hasta el último. Entonces me parece el homenaje más bonito, de verdad, que he visto. No ya al jugador, sino al propio juego y al propio personaje. Brutal, brutal. Porque recuerdas momentos que te saltas de reír. Recuerdas momentos que te saltan cuatro lágrimas. Muy bonito, muy bonito, de verdad. Y luego tenemos la Liga Sujimon, que es atrás de hoy a ti, que eres el que controla. No, no, está guapísima. Pero bueno, tampoco quiero meterme mucho para que la gente lo vaya descubriendo poco a poco. Pero yo con lo que voy con todo esto, con la parte de los recuerdos, que tampoco es un spoiler porque Kiryu aparece a los cuatro horas, aparece ahí y va contigo y era parte del tema promocional del juego. Pero lo que te quiero decir con esto es que a mí me ha gustado mucho porque es un título, tío, que siempre te sorprende. O sea, siempre te anima a volver. Es un juego fantástico, creo, incluso para jugar dos horitas todos los días porque siempre quieres regresar. A mí me pasaba a veces, por no ser tan fan de Yakuza, que el tono siempre me acababa a veces echando, a veces bueno, a veces no sé qué. Pero este tiene una capacidad de a través del contraste entre humor y dureza, nostalgia y cosa nueva, mamarrachez y tal, que siempre te acaba llegando. Y no lo haces solamente con los chistes, sino con lo que acabas de comentar. De repente estás en un tono del juego, que estás cómodo, de repente te meten la hostia. Te acostumbras a la hostia y te meten la parte nostálgica bien metida. Entonces creo que, por eso tampoco he hecho de menos yo al equipo anterior, porque creo que le han pillado muy bien la mano y creo que estamos ya no ante un juego de Yakuza, sino ante un buen JRPG en el que hasta hay muchas cosas de Dragon Quest. Dragon Quest, el propio 11 o muchos Dragon Quest tenían esta cosa de que cuando querías que algo iba a acabar, te lo giraban totalmente todo y te llevaban a otro sitio. Y eso está aquí. Me parece que es un homenaje ya no muy bueno al JRPG en general, sino justamente a lo más nuclear de Dragon Quest, a las peripecias narrativas, a las locuras. Y yo por eso es un título que recomiendo también a los amantes de JRPG. Y además, yo creo, Rafa, no sé qué te parece, que se puede jugar tranquilamente a Infinite World sin haber jugado al anterior, sin haberlo acabado incluso. Sí, sí, sí. Porque contextualiza muy bien todo. Para mí es incluso más importante, por mi forma de pesar. Gaiden, que además es muy cortito, si no te pones con la subhistoria, que el primer Laika Dragon. Porque sí, además que mucha gente no le convenció. A mí me costó todo lo que no me está costando Infinite World. Sí, sí, sí. Yakuza, Laika Dragon. Y se puede jugar sin ningún problema. Así que no hace falta si te lo van a medio contar todo. Además, esta vez, quitando que al principio es una cantidad de cinemáticas acojonante. Incluso pasó un Yakuza. Brutal. Pero luego ya te lo van contando todo muy bien. A mí me gusta porque en vez de coger y soltarte el pestiño al principio de, venga, vamos a hacer un repaso de la saga, venga, tío. Sí. Que lo puedes, pero bueno. Te lo vayan metiendo así poquito a poco. Como cuando Casua, pues eso, cuando cuenta la historia de Nancy, de la langosta, ¿no? Que explican, ¿no? Es que, fú, ten cuidado como que Casua te va cocinando una langosta, todo igual. Me parece muy chulo. Sí, sí. Que vayas poniendo al día sin caer en esos errores de cuando juntas a los personajes y no, porque bueno, ya tú sabes que, claro, como tu padre está hablando de... Sí, 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 sí. No. Está narrado con una finura, tío, brutal. Y además consigue, cuando terminas eso, cuando pasas de esa zona a otra. A mí me ha flipado, tío, que el terminar con Isla de Ondoco, que luego puedes seguir si quieres, me sentía como cuando volvía de vacaciones de pequeño, de chavé, de mi abuela. O sea, digo, como un puñetero videojuego, me hace sentir estas cosas, ¿no? Me hace como ver así con él. Pero lo que tú dices, pero enseguida, aunque al principio sí te hace dura la vuelta, pues como la vida real. A los cinco segundos estás ya flipando otra vez con los personajes y gozando de ello. Sí, es que mola porque tienes el rey de JRPG de ir de ciudad a ciudad, de arco en arco, del pueblo al pueblo que vas, pero en este caso con las imitaciones, los contextos o los yo estoy contigo, o sea, a mí el anterior me gustó, me costó de carallo también meterle, pero, y de hecho, cuando empecé con este a jugarlo, empecé un poco como, en plan, bueno, vamos otra vez con todo esto, pero, pero al revés, o sea, de repente, con el prólogo, fluidito, encaminadito, suave, suave, suave. Además hay una cosa que me gusta mucho, que es como te limita las zonas al principio, como te dice, ten cuidado porque aquí estos enemigos son duros de verdad y los vas a sacanuta, pero lo hace de una forma muy inteligente, permitiéndote algunos caminitos para que puedas farmear en algún objeto, para que puedas farmear alguna conversación, para que digas, venga, pero ahora sí, voy a enfrentarme a este grupo, aunque es más poderoso, porque luego guardo antes y tal. Entonces creo que se explica muy bien a sí mismo, sin necesidad de 20.000 tutoriales, de una forma muy natural para que sepas qué hacer, cómo hacer, dónde ir, qué comprar, qué no comprar. Me parece que el diseño de las ciudades es brutal, sobre todo de JRPG. Muy bien. O sea, es que es increíble, a nivel de diseño, ya de lo visual, que también. Sí, sí, funciona muy bien. Bueno, Rafa, entonces creo que podemos concluir con que muy contentos, Ichiban Kasuga supera el juego anterior y de hecho tú y yo creo que recomendamos ir directamente a este. Sí. Sin más, buen Yakuza, buen JRPG, buena nostalgia y también bueno para jugadores que llegan a esto, ¿no? Buen punto de partida. Bueno, además yo aquí añadiría que si el tema JRPG se os hace muy coche arriba, incluye, no lo entiendo, pero bueno, el combate automático. Batalla automática, es verdad, sí. Batalla automática, que si cumple los requisitos de necesitas tal nivel y tantas estrellas de equipo para, vas a superarlo con batalla automática. Ni lo he activado. No, 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 no. Es suave, el combate es suave, en parte tiene mucho chiste, tiene mucho humor. Muy cómodo, sí. Claro, entonces te mola porque, y tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que tiene el sistema de parries, que lo mantiene del anterior, que tiene esta idea de bloquear el botón B y bloqueas una parte de daño. Entonces está guay porque si fallas es como que no es tan penalizador porque no, o sea, si bloqueas no te pone cero de daño, te pone once. Y si no lo bloqueas te pone diecinueve, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que esté siempre atento. Dime, dime, ¿puedes decir algo? Y además que me mola mucho porque aprovechan ese sistema de parries, luego si tú vas desarrollando determinadas cualidades, los dos líderes te permiten desbloquear contraataques, desbloquear no sé qué, o sea, que lo utilizan como un caramelito dulce para que te acostumbres a usarlo en el combate y luego digas, pues voy a ir más allá, voy a explorar más allá, voy a desarrollar más allá, aprovechando las mil herramientas que te da el juego para poder subir los atributos de Kiryu o de Kasuga y poder sacarle todo el juego a estas herramientas de combate. Me parece muy guay. Es que es un todo muy bien metido. Por acabar, ¿algo malo o algo que eches de menos o algo que te gustaría que fuera diferente como experto de la saga de Yakuza? Cosa que ha jugado todo eso. Algo que digas tú, joder, ¿hechó esto en falta? Si me hubieses preguntado hace cuatro días te habría dicho cositas, pero es que luego han aparecido. Ah, vale. Entonces, es que no, porque te diría, es que los vehículos, pero es que han metido vehículos y han metido el Crazy Taxi ese de la comida, que es maravilloso. No te puedo decir, no te puedo decir, creo que realmente lo único, voy a hacer un montón de amigos, pero lo único que me sobra, pero me sobraba también en el anterior, es el personaje de Saeko que no le cojo el punto. Mira que hay personajes femeninos chulos en el juego y Saeko sigue sin cogerle el punto. Creo que tendrían que haberla perfilado mejor. La han perfilado mejor, pero sigue con ese rollito de pegar con el bolso. Sí, sí, se problema. Muy japonés, muy cultura nipona. O sea, que hay un gran avance, porque hay un gran avance en este tema y se ve que intentan ser mejor sociedad. Pero lo intentan con carteles, lo intentan con momentos de ahora vamos a ser feministas, ahora vamos a ser feministas. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es el único fallo que encuentro, pero que entiendo que va a ser un juego que viene donde viene y con la historia que ha tenido está evolucionando, pero poquito a poco. Sí, yo cuando mi hija de repente aprende a cortar con cuchillo y tenedor, más o menos bien, también le digo, bueno, para tener cuatro años lo haces muy bien. Así que decimos, para ser Japón, no lo haces mal. Exactamente. Bueno, tío, Rafa, no te interrumpo más, sigue con tus labores, que sé que después de este juego te toca otro juego cortito para reseñar. Un par de cortitos ahí. Así que nada, tío, que los disfrutes y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Rafa, por tu compañía. Espero que este análisis os haya gustado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos hablado? Un mejor aterrizaje del JRPG, una buena escritura, un uso del pasado de la saga bien llevado con este y creo que lo que a mí me ha gustado, si me preguntáis en el terreno de lo narrativo, de cómo contamos, es el exagerado contraste que hay entre drama, dramísima y humor estupidísimo, pero llevado con una coherencia muy buena. Con una coherencia muy buena. Y creo que en eso funciona, para eso ayudan mucho los mimbres del JRPG, porque al final el JRPG tiene unos mimbres artificiales a más no poder. Son muy artificiales. Tanto es así que este juego mola, porque directamente todo ocurre como en el primero, que Kasuga se inventa, se imagina que todo funciona como un juego de rol. Aquí me ha exagerado todavía. Y esa imaginación se revela como lo que acaba articulando este humor tan estúpido, con este drama tan grotesco, tan salvaje, y que permite además que cada uno de los dos se vayan todavía a los extremos. Un título formidable, que como decimos no hace falta jugar al anterior para disfrutarlo, que creo que gustará mucho a los jugadores de JRPG que tienen ganas de algo nuevo. Y me gustaría que notáramos como el JRPG actual, el japonés, está yéndose mucho a los planos sociales y políticos. Ya no únicamente con Starlight Dragon, con el regreso también de Persona 3 Reload, con la reescritura que está teniendo Final Fantasy VII, y también con el futuro y prometedor Metáfor Refantasio, que ese juego es mi padre. Muchas gracias y disfrutad de este título. Llevamos solamente un mes de este año y ya están saliendo juegazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.